Me dices, no puedes con más, que cansas y que acá errás No temes, yo te ayudaré, no dudes, en mí pon tu fe Estoy siempre a tu lado, jamás te fallaré Beyond time and history Las nuboles eran milagrosas con solitud Sí, con tiempo se puede amar un otro Y ando por el cuerpo, lo que he perdido Viviré sin ti ¿A cuál tiempo lo refletiré? Meditare, meditare su el cuerpo Giving us the faith to love again Giving us the faith to love again Meditare, meditare su el cuerpo Meditare, meditare su el cuerpo En la tierra, meditare su el cuerpo Y 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 ando por el cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! No, yo jamás te dejaré jugar y ocultar tus besos a escondidas con pasión Tú, mi prohibido amor, tú, mi dulce tentación Yo seré infiel por ti a todo, a todo No, no dudaré, no dudaré Yo jamás lo juro, amor Yo seré infiel por ti a todo y a todos sin duda Espérame, yo volveré Volveré, mi amor, hoy junto a ti I'll be there When you feel you can't carry on When you think there's nowhere to run When you feel really at the end I'll be there All you gotta do is say my name I'll come running right through the flames Anytime you ever need a friend I'll be there All you gotta do is say my name I'll be there Kisses ¡Gracias!